Eran fieras temibles, no solo por su agresiva ferocidad, sino además por su apariencia. Igual en tamaño a la de un tíger siberiano, pero sin sus llamativas rayas, esos felinos además estaban dotados de unos enormes y aterradores colmillos tan largos que sobresalían de sus pauses hacia abajo. De allí el nombre, Felinos Dientes de Sable, que le fue adjudicado por paleontólogos quienes descubrieron sus restos que datan de hace 500.000 años, ocurriendo que desde entonces esos dientes de sable constituyen una verdadera anomalía zoológica, y según parece, única en la especie de los felinos. Si hoy nos estamos refiriendo a tan extravagante espécimen zoológico, ello se debe a un sorprendente hallazgo hecho a mediados del año 2006 en nuestro país, y que desde todo punto de vista podría catalogarse de sensación. Nuestro insólito universo, cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. El 12 de agosto del año 2008, y relegada al Cuerpo 3, página 7 de un matutino caraqueño, apareció una noticia de tal importancia paleontológica, que resulta increíble no se le haya dado importancia de primera plana en todos los medios de comunicación. Durante una excavación realizada en el estado Monagas, por un equipo de exploración perteneciente a PDVSA, fue detectado un antiquísimo yacimiento de millones de años de antigüedad. Entre los huesos de diversos animales allí depositados, se encontraban los restos no de uno, sino de seis tigres dientes de cimitarra. Una especie de felino, aún más rara que esa de los dientes de sable, citados previamente. Lo que diferencia en los colmillos de ambos, reside en que a los de cimitarra, descubiertos en monagas, aparte de su forma, que recuerda a la de los sables árabes, sus filos son de tipo sierra, muy marcados. En cambio, en los caninos de la especie Smilodontini, citados al inicio, esa sierra es muy fina. De acuerdo con lo declarado por el paleontólogo Ascanio Rincón, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y citamos, Se trata del más importante hallazgo paleontológico descubierto no sólo en nuestro país, sino en todo el continente sudamericano en los últimos 60 años. Se sabía que ese extraño tigre dientes de cimitarra pudo haberse extinguido hace unos 5.000 años, y que vivió en el continente africano. Evidentemente, emparentado con el felino dientes de sable, en algún momento de la prehistoria, ambas especies, de alguna forma, hicieron su aparición en el Nuevo Mundo, y no solamente en Norteamérica, sino llegando hasta Suramérica. Según el paleontólogo Ascanio Rincón, no se tenía certeza de que ese exótico felino colmillos de cimitarra hubiese vivido en América Latina, y mucho menos en territorio venezolano, siendo gracias al descubrimiento de sus restos en el yacimiento del estado Monallas en el año 2006, como se confirmó su presencia. Era un animal del que no había registro en América del Sur o en nuestra geografía, y ello marca un hito muy importante, abriendo una ventana hacia el pasado, comentó el científico Ascanio Rincón. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.